Fernando, primer partido en casa después de casi un mes contra la pretemporada, entiendo que con muchas ganas de debutar ante la afición. Así es, con muchas ganas de debutar ante nuestra afición y ser consciente, y lo hemos hablado muchas veces, de que parte muy importante de conseguir los objetivos está por dejarse los menos puntos, escapar en casa. Hemos hablado, o se ha hablado mucho en las entrevistas en la rueda de prensa por partido, de analizar qué ha pasado, ver errores, ¿cómo se ha trabajado en esos fallos individuales o fallos de bloque? Bueno, os cuento, nosotros todas las semanas hacemos análisis propio, lógicamente, donde siempre, o a mí me gusta por lo menos diferenciarlo en el aspecto a mejorar, el aspecto a potenciar, y bueno, pues el aspecto a mejorar, lógicamente, pues ahí estuvimos viendo, y hemos estado hablando tranquilamente, definitivamente y despacio, porque al final fueron errores individuales, los errores individuales son más fáciles bajo el punto de vista de poder contrarrestar, que al final un error más global. Hemos hablado, hemos trabajado, y bueno, pues estamos poniendo los medios, lógicamente, para que no vuelvan a pasar, porque, como te digo, hay que pensar, es pasado, aprender de ello, y bueno, pensar en el domingo que está aquí ya. ¿Cómo has visto a los jugadores a lo largo de la semana? Bien, 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 la verdad que, bueno, lógicamente, el lunes, que entramos el lunes, y bueno, pues fue recuperatorio y compensatorio, que es lo normal del lunes, bueno, pues lógicamente, las caras después de perder, pues todos estábamos jodidos, eso es indudable, eso es una realidad, pero bueno, martes descansamos, y miércoles nos pusimos a preparar ya la semana, a preparar el partido, y la verdad que, bueno, pues el ánimo bien, con muchas ganas todo, de que llegue domingo, y bueno, pues de momento nos queda hoy, nos queda mañana entrenar por la mañana, y con la suerte, y esperemos que así sea, de poder tener a todos disponibles. Ayer fue la presentación en el Cerrú, supongo que también un momento especial, y que también los jugadores se sintieron arropados, y vosotros como puerto técnico. Así es, agradecerlo, agradecer que voy a decir, la verdad que, bueno, pues todo se comentaba, se comentaba en el vestuario, bueno, pues lo que es la presentación, y bueno, pues encantado, decirle, como le dije ayer, que bueno, que por trabajo no va a ser, que vamos a, estamos trabajando, y que vamos a intentar trabajar todo lo máximo posible, y todo lo que esté, bueno, pues al alcance de nuestras manos, para intentar conseguir los objetivos, que bueno, ese es el objetivo por el que estamos aquí, lógicamente. Y hablando de objetivos, el club ha cumplido el objetivo de los 800 socios, un último mensaje, eso, para la afición, para los indecisos, para venir este domingo al Cerrú, e intentar, pues que venga, los máximos aficionados posibles. Pues nada, decir eso, que lo necesitamos, de verdad, que necesitamos a la afición, que es el jugador número 12, ¿vale? Y que, vamos, que estamos deseando, que el domingo, estamos deseando de brindarle la primera victoria, porque lógicamente todos juntos, pues al final es una frase, yo digo mucho, pero todos juntos golpamos más fuerte, es una realidad, aprender, aprender de lo del pasado fin de semana, y únicamente tenerlos muy presentes, porque es así, la afición es súper importante para el club y para el equipo. ¿Vale?